¡Hola, baby! Soy Sandri Noe y hoy les traigo un nuevo video. ¡Yay! Para el video de hoy vamos a hacer otro haul. Ya que vi que les gustó mucho el primer haul que subí y me dije, bueno, vamos a primero juntar bastantes cositas para que no solo sea ropa, sino mostrarle otras cosas que también pedí de la tienda Shine o Shein o como sea que se pronuncie su nombre. Porque esta vez no solo me animé a ordenar ropa, sino también me animé a pedir cosas para decorar el cuarto, ya que si ustedes me siguen en mi Instagram, sabrán que yo ahorita estoy como que tratando de hacer una renovación del cuarto. O sea, ya pinté mi cuarto, estoy cambiando los muebles, estoy comprando como que cositas para decorarlo, para tratar de que se vea lo más kawaii posible. Pero pues todavía no quería hacer el tipo room tour porque pues todavía no está terminado. O sea, todavía me falta cambiar dos muebles, me van a traer uno mueble y me falta acomodar todo y pues no, todavía le falta el cuarto. Pero como ya allí me llegó la orden de las cositas que pedí para decoración, pues quería mostrarles aquí no solo ropa, sino también cositas para decorar. Porque la verdad sí, viendo el sitio había muchas cosas muy bonitas para decorar, es por eso que me animé. Y pues yo sé que a varios de ustedes les interesa y que les ha llamado la atención todas estas cositas para decoración que hay en el sitio, pero tienen mucha curiosidad de saber si realmente son buenas o si se ven así tal cual con la foto o si la publicidad simplemente es engañosa. Así que primero les voy a mostrar la ropita que pedí y después les voy a mostrar las cosas para decoración. Ya saben, para irnos de la manera más ordenada posible. Como siempre, para que este video no nos tarde mucho, les voy a mostrar la ropita que pedí, pero en outfits, porque así es como yo pido las cosas. Trato de armar los outfits posibles. Para esta ocasión me pedí bastantes cositas. De hecho, al final fueron 11 artículos de ropa que me pedí. Pero pues solo les voy a mostrar 10 porque me equivoqué en uno de los artículos. Y en vez de meter el otro artículo, metí dos veces el mismo artículo y pedí dos veces el mismo short. Yo súper bien, todo perfecto, ganando como siempre. Ya ni modos, los errores pasan. ¿Ya qué? Primero está este top que dice Baby. El diseño, aunque no es tan extravagante, me gustó bastante, me gustó este detalle de las púas. Este es un crop top y se siente bastante suavecito, ¿eh? Como siempre, yo me pido todos mis artículos, ya sea en talla S o en talla extra S. Aunque últimamente me estoy inclinando más hacia la extra S. Porque me he dado cuenta que algunos artículos, aunque dicen ser S y aunque según yo checo las medidas y todo, cuando me llegan me terminan quedando algo grandecitos. Y pues eso no me agrada del todo. Así que ya me voy más para lo seguro y me pido una extra S. Yo elegí combinarlo con este short. Que aunque no parezca, es short. Es como que de esos shorts que enfrenten tiene esta tipo telita para que parezca falda. Pero pues si alzas, pues no es short. Este outfit es el perfecto ejemplo de kawaii darks. La verdad me gustó bastante este shortcito. O sea, está muy cómodo. Para la siguiente prenda en negro, me pedí este topsito. Ya que de vez en cuando me gusta intentar otro tipo de estilo más hacia lo, no sé, eager o aesthetic. Más hacia la chaviza. Me pedí este top que tiene unos serpientes aquí en la parte de los pechitos. Y el top está bastante suavecito, pero creo que este top está aún más delgado que el anterior. Así que como les decía, me da miedo que con las lavadas se estire. Como última prenda en negro, me pedí esta camisa. Que es camisa vestido, está enorme. En serio, está enorme. Ahorita se los voy a mostrar cómo se ve. Está muy grande. Este tiene este estampado de un corazón con llamas. Para sentirme así bien varaz con este tipo de print. Y este, aunque no parezca, es talla extra S. Sí, está súper grande. Tenga mucho en cuenta que este se supone que debe quedar así de grande, ya que es un vestido camisa. Ahora les voy a mostrar las prendas que pedí en tonos pasteles. Porque ya saben, ese es mi equilibrio. Tener mucha ropa negra, pero también tener unas cuantas prendas en tonos pasteles y rositas por ahí. Esta falda está súper, hiper, mega preciosa. La pedí porque me recordó mucho al patrón que tienen las faldas de Chuu. Que Chuu es una marca coreana bastante popular allá en Corea y también en Japón. Y de hecho yo ya tengo una falda de Chuu que es con este mismo estampado. Y pues me daba mucha curiosidad ver si tienen similitud en cuanto a la calidad. Ya que se supone que Chuu es una marca cara y se supone que debe estar así como que la calidad súper top. Porque te cobran como mil pesos por artículo. Esta es la falda de Shine, que realmente pues es un modelo normalito. Y esta es mi falda de Chuu que compré allá en Japón. Y pues para que vean, no sé, está prácticamente igual. Nada más esta tiene el detallito de la cadena. Pero pues yo lo pedí más que nada porque quería ver la comparación de si son muy similares o son prácticamente lo mismo. Y pues para ser sinceros, o sea, es el mismo patrón. Ya encontré dónde buscar mis dupes para las marcas japonesas y coreanas. La única diferencia que puedo notar es que la tela es ligeramente más delgada que la de Chuu. Pero sigo bastante satisfecha. O sea, miren cómo se ve. Se ve súper hiper mega precioso. La falda me gustó bastante. Aunque siento que me quedó un poquito amplia. Para el siguiente outfit me pedí esta camisita bien cute. Vean qué bonito se ve. Está súper así como que romántico en el asunto. Y tiene aquí resortito en la parte de la cintura para que se ajuste aquí a tu pechito cintura. Y esto se supone que la utilizas así o si quieres lo puedes subir. O sea, ya depende de ti. La voy a combinar con este shortcito lila. Que está muy bonito. Es un material tipo mezclilla. No sé si es mezclilla al 100%. Porque se siente un poco más suave que la mezclilla mezclilla. Me gustó mucho el diseño de short. Aunque es bastante sencillo. Siento que se acopla muy bien a mi figura. Estos artículos la verdad me gustaron bastante. Estoy muy satisfecha con ellos. También ordené este short. No se ve mucho aquí en la cámara por el contraste que hace con la luz. Pero este es un short blanco. Como que así que parezca como que faldita. Como que un vuelito. Pero me gustó mucho porque es como que más elegante. Este a diferencia del short anterior. Sus bolsillos son de mentiras. ¿Por qué me hacen esto? La tela está muy suavecita. Me gusta que tiene doble fondo. Ya que las prendas blancas usualmente se transparentan bastante. Esto otro que pedí. De hecho es un set. Miren es un set bien cute. Este es un top tipo tejidito. Está muy bonito y muy suavecito por cierto. Me lo pedí en color menta porque ya no había un rosa. Yo quería el rosa. Me quería sentir así como tipo Barbie. Viene con su faldita que igual es del mismo material tipo tejido. Y tiene resortito para que se acople a ti. No estaba muy segura sobre ordenarme este set o no. Porque en la modelo se veía muy muy lindo. Sin embargo yo sé que no tengo las proporciones de la modelo. O sea como saben yo soy muy lana. Muy tabla. Y tenía un poco de preocupación de cómo se me vería. Pero creo que al final no se me ve tan mal. Como última prenda que me ordené. Me pedí esta pijamita. Está bien preciosa. Y brilla demasiado. Pero me pedí una pijama ya que tenía ganas de ya cambiar mis pijamas que son del PRI. Esta viene con su shortcito obviamente. Las pijamas en Shine usualmente vienen en set. Y pues yo me quería pedir una de estas porque siempre como que lo ven las películas. Que toda la gente así muy acá tiene sus pijamas tipo de seda. Obviamente esto no es de seda. Pero es un material bastante suavecito y fresco de hecho. Me lo pedí en talla S y me queda así perfectísimo. El top pues obviamente es más amplio para que tengas como comodidad al dormir. Y los shorts se estiran así que me quedaron bastantes. Estoy muy feliz con mis nuevas pijamas. Ahora sí les voy a mostrar las cosas que pedí para decoración del cuarto. Como ya les dije pues yo ahorita quiero redecorar el cuarto. Así que he estado viendo cositas no solo en Shine sino en otros lugares como AliExpress y todo eso. Pero pues la verdad no quería esperar tanto. Así que como de todos modos he ido a ordenar varias cosas. Pues de una vez metí eso en mi orden. Y esto es lo que yo pedí. Estas cosas ya las saqué de sus bolsitas porque pues ya saben yo desesperada ya las puse en donde se supone van. Pero me pedí estas florecitas. Aquí es toda una cadena de florecitas. Ahí ya se me enredaron. Una línea de florecitas blancas y rositas. Que de hecho tienen el chiste que se prenden ya que tiene esta cajita con pilas. Que obviamente no trae pilas. Yo le puse las pilas. Pero pues se prende así. Estas las pedí en específico porque pues yo como ya me pedí una nueva cama. Ya era tiempo de cambiar mi base de cama. Así que mandé a hacer una base de cama con respaldo de cama. Y pues esto se supone que lo pedí para ponerlo ahí. Y ahí lo he estado poniendo. También para la cama me pedí unas fundas. Ya que descubrí que comprar almohadas es más caro que comprar fundas. Así que solo me pedí unas fundas para mis almohadas. Porque mis almohadas estaban feitas. Eran unas azules todas feitas. Y pedí este modelo que es así como que afelpadito, peludito. Y me pedí este otro modelo que es como tipo mármol. Un mármol tipo rosadita. Lo único que es que no se ve tan rosado como se veía en la imagen. En la imagen se veía como que más rosadito pero más hacia luego. Y aquí la verdad se ve salmón. Del otro lado no tiene nada. Es en blanco. Y pues como son fundas obviamente ambas tienen su cierre para que metas tus almohadas y ya. De las fundas obviamente este fue mi favorito. Porque así es tal cual la imagen de la tienda. O sea no tiene ningún error. Esto aunque no lo crean es una alfombra rosita. Y pues está chiquita. O sea vean esto. La verdad yo pensé que iba a ser más grande. O sea me dejé llevar muchísimo por la imagen de la tienda. Y pues viendo la imagen se ve mucho más grande. O sea mucho mucho más grande. Sin embargo leyendo la descripción del artículo. Ahí te dan las medidas de este. Y si las medidas están de acuerdo a las medidas reales de la alfombra. O sea la alfombra está muy bonita. El color está muy bonito. Y por detrás tiene esto que es antiderrapante. No me molestó tanto. O sea del otro lado si está muy larga. Larga es como un rectángulo. Pero yo pensé que iba a ser muchísimo más ancha. Y tenía planes de ponerlo aquí al pie de la cama. Y al final lo terminé poniendo en frente del mueble de Eden. Y pues ahora es la alfombra de Eden. Esto no es una sábana. Es una cortina. Me pedí una cortina. Porque según yo quería poner como que un tubito de cortina encima de mi cortinero. Ya que mi cortinero solo es para bloquear la luz. O sea no es para que estés cambiando de cortina. Y yo quería poner una cortina cute. Así que me pedí esta. Pero otra vez no leí la descripción. Y este solo trae la de un lado. O sea si quieres tapar por así decirlo una entrada como de balcón. Que es lo que yo tengo. Necesitas dos. Y yo solo me pedí uno. Pero está bonita la tela. O sea así tal cual como la imagen está igualito. Es de estrellitas. Y este es semi transparente en color blanco. Otras cositas que igual me pedí. Estos son luces LED. Que igual como las florecitas traen su cajita para que le pongan las pilas. Estas no las he instalado. Porque las quiero poner en mi espejo. Sin embargo no me he decidido si quiero comprar un espejo de pie. Para ponerlo al lado de aquí de mi cómoda. O simplemente ponerlo en el espejo que tengo de mi closet. Pero no me he decidido porque el espejo de mi closet no es completo. Sino llega como que a tu pantorrilla. Y pues como que no se ve todo tu outfit. Estas son las luces LED que compré. Supuestamente creo yo las conectas por aquí. Aquí les pones las pilas. Igual tiene su interruptor como el otro. Y la curiosidad es que estas se adhieren. Aquí tiene esto que lo levantas. Y es el pegamento. Y los puedes pegar a la superficie donde tú desees pegarlas. Pero me gustó bastante que viniera así todo enrolladito. Bien guardadito. Porque luego se te puede hacer todo un cagadero. Esto que ven aquí es como una cortina de plastiquito. Que se pone así en donde tú quieras en tu pared. Se supone que es como para fiestas. Pero a mí me gustó bastante como se ve en cuanto para decorar el cuarto. Se lo vi a Emilia que la conoce más que nada como pastel bag. Me gustó bastante como se veía su pared. Porque así parecía como si estuviera en un set. Y no era su cuarto. O sea estaba perfectísimo para tomar fotos. Y pues mi idea es instalarlo aquí detrás de mi tocador. Que es donde pues grabo. Donde a veces tomo fotos, etc. No lo había puesto porque estaba esperando a pintar mi cuarto. Pero como ya lo pinté. Ahorita les voy a mostrar como se instala. Otro artículo que igual me pedí es este organizador así de plástico transparente. Para poner más que nada aquí mis polvos y mis cushions que tengo en mi cajón. Ya que ahora sí ya quiero empezar a organizarlo más bonito. Porque mis cushions y mis polvos más que nada están así como que nada más tirados en mi cajón. Pedí este y la verdad está bastante bueno. Está bastante grueso. Y vino en una cajita. Eso me alegra muchísimo. Porque luego he visto que en otras tiendas te hacen el empaquetado así nomás. Por último me pedí estos brochecitos que voy a poner aquí en pantalla. O sea no se los muestro porque ya los pegué. Pero les voy a contar mi anécdota que tuve con estos brochecitos. Se supone que trae un como que pegamento adherente donde tú le quitas la pegatina ya saben como siempre. Y lo pegas sobre la superficie y te queda pegado y todo eso. Pero no se me caían a cada rato. A cada rato se despegaban. Ni siquiera tenía cosas que realmente pesaran. Y se suponía que tenía que aguantar. O sea yo comparo estos ganchitos con los otros ganchitos que puedes encontrar en Phone Depot en el super. Y la verdad te aguantan bastante. O sea yo le he puesto bolsas y aguantan bastante. Pero yo creo que nada más tanto del colgadorcito sino de la pegatina que tenía como pegamento. De hecho tuve que comprar una cinta de doble cara para ponerle eso a la pegatina. Y para así poder pegarlos porque se están despegando cada rato. Se ven muy cute. Pero fue demasiada batalla estarlos pegando y que se me cayeran. Y estarlos pegando y que se me cayeran otra vez. Y se supone que debe aguantar bastante porque es para colgar cosas. Pero no aguantaba nada. Y pues ya ese fue mi haul super hiper mega grande. De la ropita la verdad me gustó bastante. Toda la ropita que me pedí. Aunque yo me haya equivocado y pedí doble de un mismo short ya ni modos. Pero yo creo que toda la ropa me gustó bastante. Estaba muy bonita. Muy de buena calidad. Y me quedó bien. Según yo me quedó bien. Esta vez no tuve tantos errores en cuanto a la talla. Y que me quedara más grande de lo normal. Mi prenda favorita de la ropa definitivamente fue la pijama. Ahora sí ya puedo cambiar mis camisetas del PRI. Ya no voy a dormir con mis camisas del PAN, del gobernador. Ya tengo pijama de verdad. Y en cuanto a los artículos que yo pedí para decorar el cuarto. O sea me gustaron la mayoría de estos. Obviamente estoy algo decepcionada con la alfombra. Pero o sea es mi culpa y no mi culpa. Mi culpa porque no leí. Y pues también culpa de la tienda porque ¿por qué me muestran esa imagen si no desde el tamaño? La moraleja de la historia es lean todas las especificaciones de las medidas. Así como chequen las fotos de los compradores para que tengan una mejor idea de cómo se van a ver las cosas. Si ustedes quieren pedir algo de esta tienda no olviden que pueden utilizar mi código. Que se los pongo por aquí en abajito. Pero ya también me pedí unas cositas de Aliexpress ahí. Cositas de Sanrio para terminar de decorar el cuarto. Creo que un mes y medio calculo yo ya podrá estar bien el cuarto. Y ya les podré mostrar más que solo mi tocador. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a mi canal. Hacerle clic en la campanita para que les avise cuando subo nuevo video. No olviden suscribirse a mis redes sociales que se las dejo por aquí. O me pueden buscar como Sandra y no, eh. Muchísimas gracias por ver este video. Bye, bye.